Estas mujeres son las que enloquecen todos mis proyectos Porque tienen mágicas miradas además del sexo ¿Qué lo haría si no las tuviera aquí en mi cabeza? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Aparecen cada noche sueños en mi corazón Y desnuda siempre queda una para darme amor ¿Qué lo haría si no las tuviera aquí en mi cabeza? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Son unas gavetas que hay en mi cabeza Que guardan los sentimientos que dominan la naturaleza Son unas gavetas que hay en mi cabeza Que me matan y me dejan Y al final vivo por ellas Son unas gavetas que hay en mi cabeza Mujeres, son mujeres Es que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así y es suficiente Yo no pido más para vivir Quien me matan y me da vida Me domina y me castiga ¿Quién no conoce el amor de las mujeres? Son unas gavetas que hay en mi cabeza Si esta noche cabalgo sus cuerpos Deseos les daré De amarme Son unas gavetas que hay en mi cabeza Y en la forma de su cuerpo Siento la razón de amarla Si así Solo es su rara belleza Son unas gavetas que hay en mi cabeza Tengo una muñeca de cabello negro Que me da la vida Que me da los sueños Que me da todo su amor Vaya que me tiene loco Son unas gavetas que hay en mi cabeza Las que dominan toda mi existencia Son unas gavetas que hay en mi cabeza Que vuelven loca, loca, loca Loca, loca mi paciencia Son unas gavetas que hay en mi cabeza Que me dan vida Que me dominan Que me fascina Son unas gavetas que hay en mi cabeza Estoy loco por su amor Son unas gavetas que hay en mi cabeza Mujeres Son mujeres Las que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así Y es suficiente Yo no pido más para vivir Que no conoce el amor de las mujeres 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 Si esta noche cabal con sus cuerpos Deseo que estaré De amarme Son unas gavetas que hay en mi cabeza Loca, loca, loca mi cabeza Son unas gavetas que hay en mi cabeza Pero si puedo saber Soy bonito Si me interesa Si me interesa Si me interesa Somos unas gavetas que hay en mi cabeza Que me dan vida Que me domina Que me fascina 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 Som unas gavetas que hay en mi cabeza Son unas gavetas que hay en mi cabeza Son unas gavetas que hay en mi cabeza Gracias por ver el video.